Cierran filas en torno a Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 19 de octubre de 2012. Al reunirse la Comisión Operativa Estatal con los coordinadores municipales del Partido Movimiento Ciudadano, se convino en establecer un pacto de unidad y fortalecimiento partidista con la actual dirigencia encabezada por Gaspar Córdoba Hernández. En esta reunión uno por uno, todos los dirigentes municipales hicieron uso de la voz y acordaron cerrar filas en torno a la actual coordinación estatal. Ante las expectativas generadas por el crecimiento exponencial que observó el Partido Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones federales, en donde la votación ciudadana fue determinante para el triunfo del licenciado Arturo Núñez, grupúsculos oportunistas al interior de esta organización política, pretenden crear caos e incertidumbre. Los dirigentes municipales en pleno refrendaron su total e irrestricto apoyo a Gaspar Córdoba Hernández. En esta reunión a la que también asistieron la mayoría de los regidores de Movimiento Ciudadano, los coordinadores de jóvenes, mujeres, así como de trabajadores y productores, se estableció que bajo la dirigencia de Gaspar Córdoba de tan solo tres años, este instituto político obtuvo lo que no se pudo lograr en los ocho años de la anterior dirigencia. En este sentido, la decisión unánime fue la de otorgarle un reconocimiento a la labor desarrollada por Gaspar Córdoba y cerrar filas en torno a la actual dirigencia, con vista a seguir fortaleciendo el partido y apoyar la administración del licenciado Arturo Núñez Jiménez, desde los ayuntamientos y el Congreso del Estado. Gracias. 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 Gracias.